Ven Espíritu, ven y lléname Señor con tu preciosa unción Ven Espíritu, ven y lléname Señor con tu preciosa unción Purifícame y lávame, renuévame, restáurame Señor Con tu poder Purifícame y lávame, renuévame, restáurame Señor Te quiero conocer Tu fidelidad es grande Tu fidelidad Incomparable es Nadie es como tú Bendito Dios Grande es tu fidelidad Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Incomparable es Nadie es como tú Bendito Dios Bendito Dios Grande es tu fidelidad Al venir a este lugar Venimos a adorar al Señor Al venir a este lugar Venimos a adorar al Señor Al venir a este lugar Venimos a adorar al Señor Venimos a adorar Venimos a adorar Venimos ante ti Señor Venimos a adorar Señor Con corazones sinceros Con corazones sinceros Con corazones sinceros Con corazones sinceros Llenos de alabanza Y de adoración Y de adoración Venimos ante ti Señor Porque tú eres Rey del Rey Con corazones sinceros Con corazones sinceros Con corazones sinceros Porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres digno, que todos te adoren. Porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres digno, que todos te adoren. Tú eres digno, que todos te adoren. Tú eres digno, que todos te adoren.